Estos últimos domingos hemos venido estudiando las siete palabras que el Señor Jesús pronunció durante las seis horas que permaneció colgado en la cruz. Hemos visto sus palabras por el perdón. Pedirle al Padre que perdone a aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. Hemos visto las palabras que el Señor le pronunció a aquel ladrón que se arrepintió estando en la cruz. El ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de consuelo que el Señor le dio a este hombre fue que apenas murieran, juntos se irían para el paraíso. La tercera palabra que el Señor pronunció tuvo que ver con su madre y su discípulo amado. Cuando él se la encarga para que la cuide, la proteja y la reciba en su casa. Ahora llegamos a la cuarta palabra. Una palabra por un aparente sentimiento de desamparo. Esa palabra que el Señor pronunció en esta ocasión la encontramos nosotros en Mateo capítulo 27 donde le clama al Padre y le dice en el verso 46. Cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta cuarta palabra vino desde el mismo abismo del sufrimiento. Quizás una de las palabras más profundas que se haya levantado de los labios del hombre. En este momento la oscuridad cubría la tierra. Y la oscuridad estaba sobre el sufrimiento puro del alma. Ahora, surgen dos preguntas. ¿Esto que el Señor Jesús clamó aquí, ¿era la combinación de la angustia mental y la pena física? ¿O estaba él en un sentido real separado del Padre? Por eso surge la pregunta Es decir, Dios permitió que su hijo muriera solo en la cruz. El clamor del hijo fue, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me cuesta trabajo concebir Que el Padre del Cielo Le diera la espalda a su hijo, A Jesús. El texto no lo conocemos la mayoría de nosotros hasta de memoria. Pero lo interesante, hermanos, Es que cuando uno se da a la tarea De investigar Estas palabras de nuestro Señor Jesús Palabras pronunciadas en la cruz La conclusión a la cual Muchos han podido llegar Va a encontrar Luz de claridad Para comprender Lo que el Señor dijo En esta ocasión Estoy bien enterado De la carga de los pecados del hombre Que él llevó No de sus pecados Porque Jesús no cometió pecados Pero Jesús cargó con los pecados del hombre Isaías el profeta 700 años antes de la muerte de Cristo Profetizó lo siguiente Ciertamente llevó en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole A padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Será en su mano prosperada Por tanto Yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes Repartirá despojos Por cuanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos Y orado por los transgresores Esto que acabamos de leer aquí Mis hermanos queridos Estos versículos Son los que se presentan como respuesta A la pregunta De por qué Dios desamparo a su hijo Cuando estaba en la cruz El apóstol Pablo En la segunda de Corintios 5 Dice en el verso 21 Al que no conoció pecado Por nosotros no hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hecho Justicia de Dios En él La explicación tradicional A este clamor del Señor Jesús En la cruz De que el Padre lo había abandonado De que el Padre lo había dejado solo De que el Padre lo había desamparado La explicación tradicional Dice que la razón Para que Dios Hubiera obrado de esa manera Fue porque en ese momento Jesús Estaba cargando Con los pecados del mundo Y como Dios No tolera el pecado Y su hijo Se convirtió en pecador En ese momento Al llevar los pecados de todos Lo único que pudo hacer Y lo que debió hacer Fue desamparar Permítame leerle dos citas El señor William Barclay En su comentario Al Nuevo Testamento Dice Se sugiere Que en ese momento Todo el peso Del pecado del mundo Cayó sobre el corazón Y el ser de Jesús Ese fue el momento En que el que no conoció pecado Fue hecho pecado Por nosotros Antes de seguir con la lectura Explicando esta primera porción La idea entonces O la conclusión general A la cual han llegado muchos Es que cuando Cristo Estaba en la cruz Muriendo por nuestros pecados Él se convirtió En pecador En pecador Fue el momento En que el que no conoció pecado Fue hecho pecado por nosotros Y que el castigo Que él sufrió por nosotros Implicó La inevitable separación de Dios Que produce el pecado Nadie puede decir Que eso no fuera verdad Pero si lo es Es un misterio Que no podemos más que vislumbrar Y ante el que solo Podemos hablar Como decía hace un momento Esa es la explicación tradicional Yo le invito hermano Hoy Llame a un hermano en Cristo Llame a un predicador Que usted conozca Y pregúntele Y pregúntele ¿Qué significa Mateo 27 46? ¿Qué significa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y le puedo asegurar Que el 95% De respuestas Que usted hallará Es esta Como la que comenta El señor Bancre Martín Lutero En su comentario Sobre los Gálatas Dice lo siguiente Y preste atención Y esto Sin duda Todos los profetas Lo previeron en espíritu Que Cristo Se convertiría En el más grande Transgresor Asesino Adúltero Ladrón Rebelde Blasfemo Que jamás Pudo haber en el mundo Porque él Siendo hecho sacrificio Por los pecados De todo el mundo No es ahora Una persona Inocente Y sin pecados ¿Puede usted creer eso? Yo recuerdo hermanos Cuando me hice cristiano Y habiendo leído Esta porción De Mateo 27 46 Al hermano que predicaba En ese momento Fui y le hice la pregunta Y él Me proporcionó Un comentario Bíblico Me lo llevé Para la casa Y busqué Mateo 27 46 La explicación De Mateo 27 46 ¿Qué respuesta Fue la que encontré En ese libro? Esta Que acabo De compartirles Que como en la cruz Jesús estaba cargando Con los pecados De la humanidad En ese momento Se convirtió En un pecador Ahora Y vuelvo y leo La cita El comentario Del señor Martín Lutero Y esto Sin duda Todos los profetas Lo previeron En espíritu Que Cristo Se convertiría En el más grande Transgresor Asesino Adúltero Ladrón Rebelde Blasfemo Que jamás Pudo haber En el mundo Porque Él Siendo Hecho Sacrificio Por los pecados De todo el mundo No es Ahora Una persona Inocente Y sin pecados Esa fue la razón Esta es la explicación Del hombre No la explicación Del Espíritu Santo Esta es la explicación Del hombre De que el Padre Abandonó A Jesús En la cruz Permítanme decirles Mis hermanos Que Dios Nunca ha Desamparado A nadie A no ser Que la persona Lo haya Abandonado Si el Padre Desampararía A su Hijo Unigénito En el momento Más Esencial Y necesario De toda su vida Y su obra Que vino a realizar Aquí en la tierra Que seguridad Tenemos De que el Padre No nos Desamparará A nosotros No creo Y vuelvo Y lo repito Presten la atención No creo Bajo ninguna Circunstancia Que el Padre Haya Abandonado A su Hijo Cuando estaba En la cruz Algunos podrán Decir Hermano Hermano Jaime Eso es Especulación De su parte Quizás Pero yo Pero yo tengo Tengo el mismo Derecho Con algunos Pasajes Que me Respaldan Como aquellos Que describen Ese momento De oscuridad En sus propias Palabras Y en su propia Forma Sin algún Pasaje Que lo Respalde Lo de ellos También es Especulación Salmo 22 Salmo 22 Retrocedamos Mil años Lo que el Señor Pronunció En Mateo 27 46 Es algo Que él Sacó Del Salmo 22 ¿Qué decía El Salmo 22 Mil años Antes Verso 1 Dios Mío Dios Mío ¿Por qué Me has Desamparado? ¿Por qué Estás tan lejos De mi salvación Y de las Palabras De mi clamor? El Salmo 22 Se compone De más De 15 Versículos Y en la cruz El Señor Solamente Citó Uno El versículo Uno Del Salmo 22 Recuerden Que los que están ahí Al pie de la cruz Han venido Ofendiéndolo Vituperándolo Tentándole Diciéndole Si eres el hijo De Dios Desciende Y muchos De los que están ahí Reunidos Creen Que aquel Que en vida Había declarado Que Dios Era su propio Padre Ese Padre Que Él Anunció Aquellos Que están Alrededor De la cruz Están pensando Que lo Ha abandonado Jesús Les va A demostrar Que el Padre No lo Ha abandonado Que aun Cuando en ese Momento Hallándose En la cruz Y siendo La ofrenda Perfecta Por los pecados De la humanidad Él no se ha Convertido En pecador Y el Padre No lo Ha abandonado ¿Qué hizo decir? ¿Por qué me has Desamparado? Vamos a leer El Salmo 22 En algunos Apartes Que nos van A ayudar A nosotros A aclarar Un poco Más Lo que el Señor Está declarando En esta Porción Dios Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? ¿Por qué Estás tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Dios mío Clamo de día Y no respondes De noche Y no hay para mí Reposo Pero tú eres Santo Tú que habitas Entre las alabanzas De Israel En ti esperaron Nuestros padres Esperaron Y tú nos libraste Clamaron a ti Y fueron librados Confiaron en ti Y no fueron Avergonzados Mas yo soy gusano Y no hombre Oprobio de los hombres Y despreciado del pueblo Todos los que me ven De mi se burlan Hacen muecas Con los labios Menean la cabeza Diciendo Que se encomiende Al Señor Que Él lo libre Que Él lo rescate Puesto que en Él Se deleita Increíble que Mil años antes De que sucediera esto Dios ya había Profetizado Lo que harían Con su hijo Y lo que la gente Pensaría de Él Aquellos alrededor De la cruz En el monte Calvario Le decían Se encomendó Al Señor Que Él sea El que lo libre Que Él sea El que lo rescate No decía Que Él era Su padre Entonces Estos enemigos De Cristo En la cruz Creen El padre Lo ha abandonado Jesús no está diciendo Que el padre Lo ha abandonado Jesús está citando Lo que decía El salmo 22 Y entonces Utilizando El salmo 22 Aquellos que en la cruz Pensaban Que el padre Lo había abandonado En el salmo 22 Estaba la respuesta A esa pregunta Que hizo En el verso 1 ¿Por qué me has Desamparado? Pero sigamos La lectura Verso 13 Ávidos Abren su boca Contra mí Como león Rapazo Y rugiente Porque perros Me han rodeado Me ha acercado Cuadrilla De malhechores Me horadaron Las manos Y los pies Contar puedo Todos mis huesos Entre tanto Ellos me miran Y me observan Repartieron Entre sí Mis vestidos Y sobre mi ropa Echaron suertes ¿De quién está hablando Todo el salmo 22? Está hablando Del hijo De Dios Profetizando Mil años antes Este gran evento Pero lo mejor Viene a continuación Porque en el versículo 24 La profecía dijo Porque no menospreció Ni abominó La aflicción Del afligido Ni de él Escondió su rostro Sino que cuando Clamó a él Le oyó ¿Qué dice Es el versículo 24 Del mismo salmo 22? Recuerden que el versículo 1 El cual el Señor Ha citado En Mateo 27 46 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Son palabras Que el Señor Está pronunciando Citando el salmo 22 Y aquella audiencia Que está ahí Que está ahí presente Que piensa Que el Padre Lo ha abandonado El mismo salmo 22 Les responde diciendo Porque no menospreció Ni abominó La aflicción Del afligido ¿Quién es el afligido aquí? Nuestro Señor Jesucristo ¿Y qué más dice? Ni de él Escondió Su rostro El Padre No le dio La espalda A su hijo El Padre No desamparó A su hijo En la cruz Sino que cuando Clamó a él Le oyó Oliver Boswin En su libro Una teología sistemática De la religión cristiana Dice algo Que es importante Para nosotros Los cristianos Entender Dice Del lado afirmativo Podemos señalar Definidamente Que en los tiempos Del Nuevo Testamento Para alguien Citar Las palabras De apertura De un pasaje Del Antiguo Testamento Bueno yo repito Citar Las palabras De apertura De un pasaje Del Antiguo Testamento Tal como El Salmo 22 Era equivalente A citar Todo el pasaje Podemos estar seguros De que De que Estas palabras De Jesús Habrían sido Entendidas Por sus discípulos Como equivalente A él diciendo Recuerden El Salmo 22 Jesús no citó En la cruz Todos los versículos Del Salmo 22 Citó solamente El versículo De apertura El versículo De inicio El 1 Y como dice El señor Paswell Aquí En los tiempos Del Antiguo Testamento Para alguien Citar Las palabras De apertura De un pasaje Del Antiguo Testamento Tal como El Salmo 22 Era equivalente A citar Todo El pasaje Como a los judíos Se les enseñaba A aprenderse De memoria El Antiguo Testamento Más aún A los intérpretes De la ley A los escribas A los fariseos Que se la sabían De memoria Con el solo De hecho Del señor Haber citado Nada más El versículo 1 El versículo De apertura Ellos sabían Cómo terminaba El Salmo 22 Ellos que en ese momento Estaban creyendo Que el padre Lo había abandonado Jesús les dice Señores El Salmo 22 Dice lo siguiente Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Y recuerden Cómo termina Cómo termina Porque no menospreció Ni abominó La aflicción Del afligido Ni de él Escondió su rostro Sino que cuando Clamó a él Le oyó Sigue diciendo El señor Basuel Los enemigos De Cristo Recién habían citado Otro Diciendo De este Salmo Burlándose de él Confió en Dios Librele ahora Si le quiere Porque ha dicho Soy hijo De Dios Tres versículos Antes De lo que el señor Dijo en el verso 40 Ahora Espero que hayan Entendido esto Que acabo de Explicarles Mis hermanos Un último Argumento Para concluir Y quizás El punto Más fuerte En mi favor Y cuál es el punto Que yo estoy Presentando De que el padre No abandonó A su hijo En la cruz Mateo 26 56 Dice Más Todo esto Sucede Para que se Cumplan Las escrituras De los profetas Entonces Todos los discípulos Dejándole Huyeron ¿Quiénes lo Desampararon? Los discípulos Juan 8 Solamente había Quedado Uno En quien Jesús Podía Depender Juan 8 16 Más Todo esto Sucede Perdón Juan 8 16 Y si yo Juzgo Mi juicio Es verdadero Porque no soy Yo solo Sino yo Y el que me Envió El padre ¿En quién Dependía El señor? Dependía Del padre Verso 29 Porque Él me Envió El que me Envió Conmigo Está No me Ha dejado Solo el Padre Porque yo Hago siempre Lo que En la ¿Qué estaba Haciendo Jesús En la Cruz? Lo que Al padre Le agradaba El padre Lo envió A una Obra Específica Y estando Allí Colgado En la Cruz En el Monte De la Calavera Era la Voluntad Del padre Estaba Haciendo Lo que Al padre Le agradaba Y por eso Jesús Previamente Había Dicho Conmigo Está No me Ha dejado Solo El padre Jesús Vino a Hacer La Voluntad Del padre ¿Cómo Puede Ser Posible Que Habiendo Llegado A La Cruz A Morir En La Cruz Porque Era La Voluntad Del padre Haciendo Lo que Le agradaba El padre Entonces El padre En recompensa Decidía Desampararlo Porque Está Haciendo Lo que El padre Le había Mandado Eso Es Una Contradicción Total Conmigo Está No Me Ha Dejado Solo El padre Porque Yo Hago Siempre Lo que Me Agrada Ellos Jesús Y el padre Estuvieron Juntos En todo Lo que Hicían No Es Razonable Creer Que Aún Estuvieron Juntos Cuando El mismo Señor Jesús Estaba En la Cruz Yo Creo Que Lo Estuvieron Juan Dieciséis Y con Esto Termino Mi Exposición Habla El Señor Jesús Y Dice He Aquí La Hora Viene ¿Cuál Hora? La De Su Crucifixión Y Ha Venido Ya En Que Seréis Esparcidos Cada Uno Por Su Lado Y Me Dejaré Solo ¿Qué Hicieron Sus Discípulos Con Él Cuando Fui Arrestado Lo Dejaron Solo Pero Termina El Señor Jesús Diciendo Mas No Estoy Solo Porque El Padre Está Con Él Si La Hora Había Llegado Y Él No Estaba Solo El El Padre No Desamparó A Su Hijo Cuando Estaba En La Cruz El Padre No Le Dio La Espalda A Su Hijo Cuando Estaba En La Cruz Explicar Dar Explicación Tradicional De Que Como Estaba Cargando Con Los Pecados De La Humanidad En La Cruz Lo Único Que Pudo Hacer El Padre Fue Desampararlo Darle La Espalda No Mirarlo Es Una Interpretación Del Hombre No La Explicación Del Espíritu Santo Y Así Como El Padre No Abandonó A Su Hijo Quien Estaba Haciendo Lo Que Le Agradaba Tampoco Nos Abandonará A Nosotros Si Hacemos Lo Que A Él Le Agrade Con Esto Hermanos Sustento Mi Caso Dios Les Bendiga